Si eligen una cancionaza de mi querido Antonio Orozco, nos puedes desgarrar el aire. He elegido el tema Entre sobras y sobras me falta porque la canción es súper bonita. Activando todos los músculos de la cara. Nos faltó una noche de franela. Muy bien. En esos momentos que son más íntimos, que tú estás más abajito, te tenemos que entender también. Además, porque en esta canción la letra es muy importante y muy emocionante. Entonces siempre piensa en que se te entienda todo el rato. Vale. Dani tiene una capacidad de transmitir cuando canta que a mí me emociona. Lo que más me haría feliz es pasar a la final. ¡Vamos! 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 No faltó una noche de franela, de pijama feca, de calcetín por fuera. El sofá con ducha fría y traicionera, con masaje de crema, una copita y miel. ¡Vamos! ¡Vamos! No faltó una mentira entera, una falsa fea y una tarde fea. No faltó. 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 Entonces te salió con cuatro por la otra.